¡Suscríbete! En esta Navidad quiero pedirte dos regalos, pero no son para mí. Son para mi mamita y mi papito, que siempre llena muy cansado del trabajo. Sus pies ya no soportan el corre-corre de todo el día. Debe ser porque su calzado no es muy cómodo. Calzado Rómulo, un paso adelante en bienestar y confort. ¡Qué comodidad! Gracias, mi bebé. Amables televidentes, se los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles de nuevo una emisión más de nuestro programa estelar, Calzando Ideas con Rómulo. Como le anunciamos la vez pasada, seguimos hablando con Pamela Vargas, una joven comprometida con la empresa. La respira, la transpira. Yo he estado cerca de ella y sé que es muy comprometida con la compañía. Y le pedí que se quedara porque en el programa anterior hablamos mucho de lo que ella hace, lo que es su oficio dentro de la compañía. Y por qué le gusta y cuál es la importancia que tiene. Pero ahora quiero que hablemos un poco más de la empresa, del ambiente laboral, de cómo ella valora al fundador y la orientación que le da a la compañía. Cómo ella la ve hacia el futuro, ese tipo de cosas. Vamos a aprovechar que está en este rato con nosotros y comienzo preguntándote, Pamela. Si a ti te invitaran mañana o el lunes a una entrevista en una universidad o en el SENA o en un gremio de empresarios y te pidieran, díganos qué es lo que más caracteriza a la fábrica de Calzado Rómulo. Díganos las cosas más impactantes de la empresa. ¿Usted qué diría? El acogimiento, el bienestar del empleado. ¿Esa es una característica de la empresa? Muy fuerte. ¿Cuál otra característica tiene? La calidad. ¿La calidad del producto? La tecnología. ¿Que va unida a la tecnología? ¿Qué es lo social que es el señor Rómulo? ¿Lo social? Entonces vamos a ver. ¿Cómo lo digo? El trabajo social que hace con la gente de afuera y adentro. Correcto. Entonces comencemos por aparte. Comencemos por aparte. Usted dice que lo primero es que esta empresa se preocupa por el bienestar de los trabajadores. Explíqueme. Por ejemplo, don Rómulo, le voy a comentar un día a día, normal. Don Rómulo mantiene muy preocupado si la gente desayuna, si no almuerza, si come. Entonces, por ejemplo, hay una... todos los días se pide desayuno por la gente. Los que llegan temprano, pues, alcanzan a comer su pan, su buñuelo y su cafecito que les tiene. Y al mediodía, al jugo. Y por la tarde, cuando ellos ya se quedan, ahorita que estamos en temporada, su refrigerio, trancadito. Y por las tardes, él le hace las rifas. Que el pan, el kit del pan que lleva pan, tajado, tostados y... Y galleta negra. Sí. Ajá. Y con el chontico, dependiendo que si lleva tres años y llega y con los tres últimos de la célula, pues, gana doscientos, trescientos. Ese es el empleado que gana. Y si los otros sacan los dos últimos, pues, ganan veinte mil o treinta mil pesos que es así. Pero es todos los días. Y, pues, si la gente necesita algo, pues, van y le dicen a él y le da la posibilidad del apoyo. Si necesitan, pues, préstamo y toda esa cuestión. Y lo social que es con los mismos compañeros del gremio. Una cuestión de maquinaria, con CDP Cuero. Les ayuda mucho a ellos. Así, constantemente. Ese es lo social que yo hablo, pues, en cuestión de él. Usted me decía, y otras personas como usted que he entrevistado, que don Rómulo, eso, es un hombre muy sensible, que está muy pendiente de la gente que trabaja con él. Pero es que a veces, o se le va un poquito la mano a él, se vuelve ya como la madre de su hortaleza de Calcuta, si dicen algunos de ustedes. O la gente se vuelve abusiva, aprovechando de que él es más o menos de puertas abiertas. Sí, es una madre. O sea, prácticamente él es una madre. Él es el corazón de esa empresa. Pero la verdad, a veces hay gente que de la misma amabilidad de él, del apoyo, abusan. Y ahí en día yo entro que me da rabia, como son esas cosas. Pero así es la vida. Pero a veces yo le hago caer en cuenta, mire esto, la cuestión. Y cuando usted habla con él y le dice, mire, don Rómulo, pasa esto, obsérvelo, ¿él cómo reacciona? Él es muy despegado de las cosas. Hasta de pronto es muy despegado. Yo lo puedo notar así. Él es muy despegado de las cosas. O sea, a veces me dicen, no, eso se encarga Dios. Ya, usted no me maté de la cabeza, me dice así, tranquila, yo también voy a estar tranquilo. Así. Porque igual es muy despegado de todo. Ya. Y en el ambiente de trabajo de la compañía, usted acaba de decir, Rómulo es el corazón. Sí, de la empresa. Pero él está pensando, y ustedes ya lo saben, que él ya está llegando a una edad de retiro. Sí. De su parte, de su oficio, como gerente, presidente de la compañía. Y él se quiere retirar un poco, seguir acompañando a los hijos, asesorándolos. Pero hay que tener más tiempo libre para él. ¿Usted cree que los hijos, la generación de relevo y los ejecutivos de la compañía ya están preparados para que no se va a perder ese corazón que Rómulo ha logrado ponerle a esta compañía? No, todavía falta. Explíquenoslo, si puede explicarlo. Porque todos estamos en un procedimiento de enseñanza, de aprender. Y todavía, como dice el dicho, tenemos que sacarle más cosas a él de enseñanza. Sí, yo le pregunto. No, claro, él se puede ir a descansar y toda esa cuestión, que venga un día a la semana. Un ejemplo. Pero que venga. Bueno, que venga para verle la cara. Que no deje de venir. Claro, que venga un día a la semana. Él puede hacerlo. Pero uno aprende mucho de la parte humana y la parte laboral. Porque él enfoca mucho la capacitación a uno. Y a veces me dice, ¿usted escucha, Jorge? Digo, ¿qué lina? Sí, pero por la noche. En la mañana no, porque no. Domingo me cuesta mucho levantarme. Entonces, él enfoca mucho y en los whatsapps también le manda mucho video a uno en capacitación. Pero el que lo puede hacer irse a descansar, sí. Y yo viene de las que le digo, váyase. Váyase a descansar, viaje. Él me dice que todavía no. Ah, bueno, está bien. Pero si él sí iría, yo con Jorge y con los demás, mucho control. Pero que venga una vez a la semana. Sí, sí, usted lo está pidiéndole a don Rómulo que nos está viendo esta entrevista es, usted se va, pero no se puede ir del todo. Se va, pero aquí tiene que venir. Si no todos los días, día por medio, dos veces a la semana, a dejarse ver, a hablar con ustedes. Porque él es como el espíritu de esta compañía. La gente le agrada verlo a él. Y usted, usted que ha estado cerca a las hijas y a los hijos de don Rómulo, aunque es claro que están en proceso de formación todos, usted siente que estos muchachos, que van a ser los que van a manejar la empresa en los próximos 30, 40, 50 años, ellos quieren la compañía, quieren el negocio del zapato, de industria, del calzado. O sea, ¿esta empresa va a tener continuidad en manos de los herederos de don Rómulo a juicio suyo? Sí, claro. ¿Qué te lo hace decir? Lo veo por el lado de que si él llega de pronto a faltar, Rosario. Seguiría allí con la ayuda de Jorge. Porque pues ella es la mayor y ella es la que pues prácticamente ha estado con él también allí. Porque los otros pues apenas están entrando, igual que uno. Pero ella tiene mucho, ¿cómo le dicen? Sagaz, mucho... O sea, se conoce esto de... Yo le voy a hacer una pregunta que es un poquito difícil. Usted me contesta hasta donde se me quiera contestar. A veces las empresas que son familiares, que son de familia, tienen problemas de relación cuando ya no están los fundadores. Por ejemplo, ahora mismo en Colombia hay un lío muy grande entre hermanos de una gran empresa de Colombia. No vamos a dar el nombre, pero hay un lío muy, muy grande. Y son hermanos todos. ¿Usted teme que en un futuro entre hermanos existieran conflictos? ¿O usted cree que Rosario, que es la mayor y que les lleva como 10 años a los otros, van a lograrse coordinar? Lo viví una vez, yo creo que sí, porque ella un día nos reunió a todos. Hasta a mí. Cuando en ese entonces, pues, en diciembre, él como que le da un poco imparto en diciembre, como que, siento que no le gusta casi el diciembre por lo que su familiar y toda cuestión. Pero cuando él un día se fue a descansar, tomó la decisión de irse a descansar 15 días a un mes, que lo volví a ver, fue en enero yo, ella nos reunió y que trabajaba en equipo. Entonces yo siento que sí, por ese lado sí. Pues pues como ella es la mayor. Entonces ella, fuera de que es mayor, tiene conocimiento. Y los reúne y usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, está de acuerdo, ya. Y si usted lidera a los empleados, usted aquí, usted allá, acá. O sea, que tú ves que hay armonía, que se entienden entre ellos. Hay unión. Hay unión. Igual ya don Rómulo les dio las bases a ellos, como dice el dicho, ya les dio el timón, ya ustedes miren a ver cómo lo manejan. Ya ellos y no siguen el mismo camino el papá, ya es cuestión de ellos. Pero yo creo que sí. Igual no estoy segura porque los días son sorprendentes y no puedo asegurar nada porque la vida da muchas vueltas. Bueno, aquí en esta empresa hay mil veinte máquinas. Pero hay también más de mil trabajadores. Sí, señor. Sí, o sea que casi que hay una máquina por trabajador, más o menos. Pero nosotros estamos juntando con la parte administrativa. Sí, por eso, mil trabajadores. De ese grupo humano tan grande, usted siente que ese grupo está consolidado, que ha aprendido a querer la empresa, que se la jugará por la empresa en el futuro, a medida que los desafíos le vayan pidiendo que sea cada vez más calidad, más tecnología, más oportunidad de entrega. Pues la verdad, la empresa con fábrica Calzado Rómulo se caracteriza por la humanidad que manejan aquí la empresa. Pero como aquí mantienen flotando los empleados, o sea, la indenta. Pero cada empleado que entra se encariza con la empresa. Entonces, sí, hay mucho empoderamiento de cada función, de cada persona hacia la empresa. Hay mucha responsabilidad hacia sus funciones. Porque todos remamos con un solo lado. Si a usted, por algún motivo, don Rómulo la llamara mañana y dijera, a partir de hoy, eres asesora mía, para ayudarme a pensar qué le falta a la empresa. Ayúdame a identificar qué le falta a la empresa, como secciones, como programas, como áreas, como productos. ¿Tú qué le dirías? Yo, la verdad, sí, claro. Pero no dejo tablero a la maquinaria. Le ayudo, sí, pero no dejo tablero a la maquinaria. ¿Pero en qué le ayudarías? ¿Qué le ayudarías a ver? A los mejoramientos que... Es que lo que pasa es que prácticamente fuera mi función de ser analista de mantenimiento, yo como Jorge Correa, nosotros dos, mantenemos rondeando toda la empresa. Y cuidamos prácticamente, igual que otros, pero más... Yo hablo es porque yo trabajo con Jorge. Y tratamos de rondear, de que todo esté en su normalidad. De que no haya, pues, como dice el dicho, la trampita aquí o acá. No. Que todo esté en su normalidad, que la gente tenga bien todo. Sí tenemos cosas por cambiar, pero eso es con el día a día, estamos progresando. Porque es que esta empresa ha crecido. Y ha crecido, pero falta que hayan más cambios para mejoras. Por ejemplo, ¿cuáles cambios? La parte de ventas. Para que mejoren... O sea, las ventas también, pero para que mejoren más. Porque hoy en día, pues, si no te han comentado, don Rómulo, por no dejar a los empleados que se vayan a su casa en enero, pues sí les deja por ahí 10 días. Pero ya en el 11 de enero, todo el mundo arranca. Y hasta hace zapatos de proyectado. ¿Qué zapatos de proyectado? Para ir a guardar la bodega para estar... Entonces, mira hasta el corazón, hasta donde le llega. Que puede estar perdiendo. Ese es don Rómulo. ¿Y en los cambios de ventas, a usted qué se le ocurre, qué habría que hacer? Pues el zapato de nosotros se vende mucho. Pero es para mejorar más, o sea, para otros países más. Ah, hacia otros países. Sí, franquicias. ¿Franquicias qué llaman? Sí, sí. Sí. E ir a buscar otros países, otros mercados. Sí, sí señor. Porque el zapato de aquí en Colombia se conoce. Igual en otras, no las tengo bien claras, donde se venden más zapatos, pero que haya más franquicias en otros países. Porque es que el zapato de acá, la característica es lo anatómico. Porque hay mucha persona con problemas en los pies. Entonces, es una ayuda muy favorecida acá. Esa es la característica del zapato. Ya. Usted tiene 21 años, Pamela. Usted me dijo que quería estudiar logística, que después quiere estudiar derecho, que usted quiere ser profesional en un futuro. Si a usted le preguntaran hoy, usted piensa quedarse en Calzado Rómulo mucho tiempo, o usted tiene pensado quedarse unos dos años, tres años más. Pues la verdad, yo me he encariñado con la empresa. Porque igual, yo siempre he estado desde pequeña, no trabajando, ¿no? Así de nuevo. Entonces, que cuatro años. El primer año le costó duro él conmigo aquí por la empresa. ¿Por qué? Porque... Porque... Porque yo le he tocado duro. Porque yo quería aprender todo. Un ejemplo. Entonces me decía, no vaya por poco a poco. Así. Y la... O sea, lo que soy tan imperativa, entonces... Pero ya, ya me bajó. Ya, no más con la maquinaria. Pero de todos modos me tengo pendiente de todas las secciones. Que estén bien. Así. Y para... A ver qué se puede mejorar. Sí, pero no has contestado. Pero no. A futuro. Te ves mucho tiempo en la empresa. Hasta que la empresa... Sí. Sí. Es que no te puedo decir por qué. O sea... Todos los días es un día. Todos los días es diferente. Entonces uno no... La verdad, el futuro de uno es... Es cierto. Pero usted, por su decisión personal... Sí, claro. Se quiere quedar trabajando mucho tiempo con la empresa. Pero no sé... Claro, eso es imponderable. No lo maneja nadie. Nada es seguro. Pero por voluntad suya, usted hoy quiere proyectarse en el calzado Rómulo. Sí, claro. ¿Usted se imagina en un futuro siendo ejecutiva de la compañía? Un día... Yo estaba en el lago. Yo lo llamo a saludar los domingos. Que ya no voy a la casa de él. Porque ya tengo mi pareja. Entonces, pues... No me queda el tiempo como para ir para allá. Antes yo iba para allá. Pero los domingos los llamaba. Yo estaba en el lago. Y él me decía... Ay, pero ¿qué planta está abierta? Y yo le dije... No, en ese momento sé que está abierta la 1. Ay, ¿usted por qué me está abierta? Y le dije... No, estoy acá en el lago. Me dijo... Mami, yo quiero que usted sea la persona. Y hoy en día yo lo veo que soy así. Lo que él dice. Que ronde toda la fábrica. Que esté pendiente de todo. De decir que usted sea un gerente. Me decía así. Yo le decía... Todavía no me veo con las capacidades. Pero ayudar en todas las empresas, sí. Porque hoy en día yo sé dónde está cada cosa. Me pregunta por tal cosa y yo sé dónde está. Me decía hasta... ¿Puedes tener un carro? Yo le decía... No, tranquilo. Yo no estoy todavía para carro. No es un carro, es una renta. Yo le decía... Así que no. Que me dejara tranquila con la moto. Pero que él quería que yo fuera prácticamente la luz de la empresa. O sea, que le apoyara cuidando la empresa. Y en día lo hago. Que a veces yo le digo... Don Romulo, tal cosa. Ay, mami, tranquila. Que esto... Entonces me... Pero todavía sigo allí. Y no le quito los ojos al problema o cualquier cosa de... Pero sí... Estoy muy agradecida con él porque me ha tenido mucha paciencia. Y a veces... Porque a veces uno dice la verdad. A veces la gente a veces quiere a uno como hacerle la caída. Pero conmigo no porque... Hay una fortaleza mía que es la honradez y la verdad. Y yo soy de las personas que digo lo que siento. Así como le... Como es el dicho... Como caiga o como lo vaya a sentir la otra persona. Pero yo soy muy expresiva. Y lo que no me gusta lo digo y ya. Eso no me gustó y... Y usted no va para esto. Ya. Porque lo veo y porque lo siento. Pero no soy de dañarle mala... No soy de dañarle la imagen a otra persona. Pero si le veo ese error... Y uno le dice... Cambie. Y sigue. Ahí me toca. No. Sé tal cosa. Me ha tocado. Pero la verdad... Sí estoy muy agradecida con él. Y por eso es que... A veces como que creo yo... Como que... Soy un poquito... Peleo por las cosas. Pero... A veces como que... Como dices el dicho... La pelioncita de la empresa. Porque es que... Hay mucho... Y como vos misma te definís como la pelioncita de la empresa... Por los... Que se hagan las cosas como deben de ser. Nada de... Trampa, nada de... Porque no se merece esas cosas. Porque... Usted le pide... Algo y él se lo da. O le dice... Todavía no estás para eso. Y hay mucha gente que lo quiere... Porque... Por la razón de ser de él. O hay mucha gente que también por... Como le digo yo a él... Lo quieren a veces por... La cuestión de... Por hija de eso. Entonces... Pero esa es la verdad. A veces yo le hago ver eso. Yo por ejemplo... A él lo quiero... Es porque él me apoyó a mí... Cuando estuve yo pequeña... Me dio la oportunidad... Yo cuando salía con él... Era como un pajarito a volar. Porque mis padrinos siempre me atajaban. Pero él nunca me atajó a nada. Y hasta... Le decía... Me quiero tirar hasta el lado. Tírese. Me decía. Pero él siempre me ha dejado volar. Me siento así libre. Esa volar. Experimentar las cosas. Y ahora lo hace también. Y creo que le ha dado buenos resultados a él. Pues... En la cuestión de la maquinaria. Si usted... Le pido que le hable a los empresarios... Otros rómulos. Otros señores rómulos. Otras señoras rómulas. Que tengan empresas... Pequeñas. Medianas o grandes. Que... A partir de su experiencia... Como trabajadora en esta compañía. Como encargada de este trabajo. Que hace. De la relación que tiene con don Rómulo. Usted... ¿Qué se atrevería a decirle a esos otros empresarios? Con sus empresas. Con sus trabajadores. Con sus productos. La primer base más importante en una empresa es los empleados. La... El bienestar de los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados son los que construyen y hacen el producto. Y si ellos están bien, el producto sale bien. Y si el producto sale bien, hay clientes. Y así como ganan, así también hacer sentir a la compañía de que van por el mismo camino. Que reman por el mismo camino. O sea, por el mismo barco andan. Ese es el mensaje. Y... Así como mismo aquí en esta empresa, así como él progresa, él hace progresar a su gente. ¿Por qué no progresa solo? Progresa con la gente, con los empleados. Hasta con los amigos de él. Socios. Maquilas. Talleres. Él les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque él es una persona don de dar cosas. De colaborarle a la gente. Yo sé que él tiene un cielo ganado allá. A pesar que todo, como todo ser humano, tiene errores. Pero yo sé y estoy segura que él tiene un cielo ganado allá. Por tanta la hospitalidad hacia la gente, hacia sus empleados, hacia sus amigos, familia. Hacia conmigo. Prácticamente él me ve como una hija. Igual que... Igual como el empresario da, a los empleados también, darles a los empresarios, darles con honradez, trabajar con gusto, trabajar con calidad. Y manejar siempre la honradez y la verdad. Que eso lo... Bueno, me iba a hacer esa pregunta, pero ya me la respondiste. ¿Qué le dirías a los trabajadores de las empresas? Acabas de decirlo. Que traen con honradez, con gusto, con calidad. Eso es lo más importante y principios básicos para usted estar en una empresa. Hacer lo que usted quiere. Hacer lo que a usted le gusta. Porque él a mí me ha dicho, haga tal cosa. Ah, usted la va a meter. Ah, no, a mí no me gusta. Yo le digo. Yo le dije una vez, ah, que tal cosa. Yo le dije, no, no me gusta. Yo quiero hablar de la maquinaria. O sea, yo soy sincera con él. Yo le digo, no me gusta. ¿Cómo le va a andar con mentiras a él? Yo nunca le... Por más que sea la mentira más grande, por más que sea el problema, le digo. Como una vez que me cayó una máquina, yo le dije, pues se me cayó. A mí no me cayó, fue el muchacho. Y él le dije, pues se cayó, pero no le pasó nada. Pero le hablé con la verdad. Siempre le hablo con la verdad, porque yo sé que en cualquier momento la gente se da cuenta. Y todos modos no tengo sonrisa, desde que sean mentiras. Me gusta hablar con la verdad. Porque a mí me gusta que me hablen con la verdad. Y si no me hablan con verdad, pues me enojo. ¿Usted en un futuro quiere ser empresaria o quiere ser ejecutiva de una empresa? Empresaria. ¿Del calzado también u otro tipo de producto? Ya luego miro a ver qué es. Pero todos modos estoy con mis estudios. Ahorita no pienso... Ahora se quiere ir formando. Sí, quiero seguir formando para tener bases. Pero sí, tengo pensado. Igual que un marido es ingeniera, también él tiene pensado también su empresa. Pero eso usted sabe que eso no lo forma de la noche a la mañana. Eso es un proyecto. Bueno, pero sí a largo plazo. Y un último mensaje para estudiantes, estudiantes de carreras técnicas, estudiantes de administración, que quieren formarse para salir a las empresas, a un cargo, entre comillas, importante, de oficina o de ingeniería. ¿A usted qué le dice a ese tipo de jóvenes que están en formación? Pues la verdad yo no soy para decir consejos de esa cuestión, porque la verdad el bachillerato a mí no me gustó, ni la primaria. Eso lo hice arrastrado, como dice el dicho. Pero me dice, mi esposo a mí me dice, no, es que usted tiene que tener las bases fundamentales del bachillerato, y no, usted no puede con los técnicos. Yo, no, pero yo me siento que sí. Pero todos modos, pues ahorita que yo voy a ingresar a la parte técnica, que le guste lo que hace, que le guste lo que está estudiando, que vea que sí le va a servir para lo que está haciendo o lo que usted está ejerciendo hoy en día, como dice, la parada en la cuestión nacional, pues en Colombia. Y que sean perseverantes en lo que quieren. Y que logren sus objetivos y sus proyectos de vida. Y que la droga no es bien, o sea, la droga a veces es el peor enemigo del ser humano, igual que el alcohol. La droga, a veces los jóvenes piensan que la droga te saca del mundo, y que por 15 minutos o por 30 minutos, pero lo que hacen es dañarse, irse hasta un punto debajo de un puente. Y eso es lo que doy consejos, o sea, en vez de estar en los medios de internet, que también se ven muchas cosas, pero son cosas que son horribles, como la página esa negra que hay en el internet, no me acuerdo cómo se llama, pero la hay, y lo que es la droga y el alcohol. Y eso es uno de los capítulos que, me he olvidado comentarte, que don Romulo lucha, igual luchó con mi papá también. Mi papá metía esa cuestión, y con Jorge lucharon, pero pues usted sabe que, pero lucharon con él y con mucho más, sobre la droga. A veces aquí trabajan drogaditos, hasta guerrilleros. Por ejemplo, dice, se da lo de la paz y acá entra gente a trabajar. O hasta de pronto él está comprando la maquinaria para, quién sabe, es que él tiene un mundo adentro que, de ayudar. Entonces uno, él tiene gente acá, es guerrillera, es drogadito, madres solteras, gente que él ha ayudado, la tienen acá, en la empresa. Entonces el consejo que le doy a los jóvenes, que se encarrenen por el lado del bien, el proyecto de vida, y que le puedan ayudar a sus padres, y a su familia. Porque usted que saca con estar, en la calle, un desplazado, qué sé yo, un inigente. Ese es el mensaje que le doy a los jóvenes. Bueno, hemos escuchado a Pamela Vargas, una joven, que irradia alegría, irradia energía, irradia compromiso. Yo puedo asegurar, y don Rómulo, que seguramente va a ver esta entrevista, que has tenido hoy, es, tiene don Rómulo, una persona, que copió, copió el mensaje esencial, el mensaje humano, el mensaje espiritual y mental, que desde muy niña, recibió de parte de él, de don Rómulo. Pero al mismo tiempo, ese mensaje que ella captó, permite que hoy, a ella se la pueda mostrar también, como un ejemplo de vida. Porque especialmente, para los jóvenes, yo sé, y lo digo con mucha consideración por ella, que es una niña, que le tocó una vida, una infancia difícil, y una juventud difícil. Y sin embargo, ya aprovechó, supo aprovechar, el apoyo de don Rómulo, el cariño de don Rómulo, la atención de don Rómulo, pero nunca ella se entregó a la desgracia, o a vivir mal su vida. Y hoy, ustedes juzguen, por la forma como habla, por la forma como mira, por la energía de sus palabras, es un ser humano, es un ser humano, cada vez más, más cualificado, con mayor calidad, para merecerse la vida. Cuando usted piense, y esto especialmente para los jóvenes, para los estudiantes, cuando usted piense que usted, le está yendo mal, que usted es un desgraciado, no lo mire así, mire, que a usted la vida, lo está desafiando. Obstáculos. ¿Ah? Obstáculos. Son los obstáculos, que la están desafiando, para mirar, hasta donde tiene resortes, en su espíritu, y puede saltar, por encima de esos obstáculos, puede superar, las dificultades de la vida, la vida hay que merecérsela, y Pamela Vargas, es un ejemplo contundente, de que la vida, cuando se merece, ella premia, y ahí la tenemos a ella. Una felicitaciones, para Pamela, una felicitaciones, para Don Rómulo, y una felicitaciones, para esta empresa, que sigue mostrando, que hacer empresa, es fundamental, porque no se trata, solo de ganar dinero, y producir dinero, el dinero es un medio, para generar felicidad, bienestar, calidad de vida, entre todos los seres, que hacen parte, de ese enclave, que hoy se llama, Calzado Rómulo. Buenos días. Querido niño Dios, en esta navidad, quiero pedirte dos regalos, pero no son para mí, son para mi mamita, y mi papito, que siempre llega, muy cansado, del trabajo, sus pies, ya no soportan, el corre corre, todo el día, debe ser, porque su calzado, no es muy cómodo, Calzado Rómulo, un paso adelante, en bienestar, y confort, ¡Qué comodidad! Gracias.